¡Porque no tenemos que verlos de ventana! ¡Es más mayor vencible! ¡Seis años de pasión! ¡Seis años de reina! ¡La lucha se continúa! ¡Aquesta! ¡Aquesta valla! ¡Ahí lo tenemos! ¡La balanza! ¡No dice la balanza! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Mente el brazo! ¡Mente el brazo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Mallazo! ¡Mallazo! ¡Ayúdanos todos! ¡A la paso! ¡A la paso!